Ok, siguiente reto Para el primero O la primera Que paso Esperé que voy a correr primero Vaya Para el primero Y la primera O la primera que me traiga hasta aquí Un sapo o una rana pero ya grande No sapito, sino que sapo o rana Grande Un sapo o una rana grande Vamos a ver, ¿quién la trae primero? Chapupa La leña El bala Angie, corre El bala Angie Un sapo o una rana primero Un sapo o una rana Allá trae un sapote Allá trae un sapote Ya estuvo Y Gran mía la que le dio Gran mía la Oye A la vez Lleva a la lluvia Allá Natural ¿A dónde? En la quebrada En la quebrada Ok Siguiente reto El primero Que tire Tony al agua Paja 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 Y ahí va a tirarlo Ah, tenemos los tacos también de Chiquimán ¿Dónde están? De un anónimo ¿Quién no anda? ¿Quiénes casan ocho aquí? Reto de hombres que casen ocho Reto para hombres que casen ocho Reto para hombres que casen ocho Zapatos Por unos zapatos bien chivos y poderosos ¿Quién no anda Jennifer? Allá lo traen Allá lo traen Allá lo traen Memo uno casa ocho Memo ¿Ven ocho? Memo casa cuarenta Cabal es ocho Carmen sabe ¿Qué le manda Chiquimán? Con anónimo Con anónimo dice Vaya Burrito, gracias No tú No come a comer Esto es todo a nadie Ok ¿Quién quiere hacer esos bonitos tacos? Bonitos Zapatos No son tacos Dicen ¿Quiénes casan ocho? ¿Vaya crees esos ocho, ocho papas? Dicen No, no No le quedan Me quedan Ya lo vi Vaya No te quedan ¿Quiénes casan ocho? Ocho Vaya ¿A qué le quedan de hecho? Pongan Era difícil Sí Esto vale la pena Son unos bonitos Y ¿Qué me lo? ¿Hm? ¿A qué vos? ¿A ponerte una toalla córtex? Vaya pues ¿Quién te va a llevar? Ah vaya pues Vaya Por esos bonitos tacos Son Para el primero Que llegue hasta aquí Y me voy a traer a la sede Una coca cola helada En la refri de la tienda Hay coca cola helada El primero que venga Que me traiga Pero no más No moto Ni cuadri Ni nada Si yo voy a botar toda esa coca cola Recuerden que se la voy a cobrar doble Kevin para hoy El de camisa rojo El de camisa Sí camisa Y le voy a cobrar doble La coca cola Porque fue de entregar a la tienda Anda bebé Sí Anda a llamarla Solo Ahí está Mirad Aquí Paco 8 Está cerrado Hasta la base No, no creo La puertecita está bien No hay que a los careros 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 Quédeme Quiero ver las cámaras Pero no cargan No me quedan Ajá para reto Son cositas bordadas Que hace Laura se llama ¿Verdad? ¿Verdad? No cargas No cargas Ah no, no, ella no Vaya, son de parte de ella Sí, ella ¿Usted la traba, verdad? Sí, ella Esta mexicana No sabe nada Vaya Vichos de la plaga ¿Quién quiere eso? Bonita Tulipanes Y llaveros Vaya Esa la hace ella Con su propia mano Mira Laura Ella la hizo La hace Y la trajo Para retos Ajá Ok Míratelo Ok Para la primera chica Los llaveros Son para hombres Para mujeres Son para mujeres Ah, eso lo he metido Ok El primer llavero El primer llavero Es Para la primera chica Que me traiga Hasta aquí Una tostada de plátano Esa ya no tiene nada A ver Una tostada Una tostada de plátano Una tostada Pero una bolsa No van a traerme Una cosita Ya la apagaste Vaya Pero me da Un poquito No, pues Toda Ok Se lo gano A la Bessy No, no puso cual O si Solo dijo Llavero Ajá Yo no dije Ya Yo solo dije Llavero Vaya El segundo reto Ay Lo da Como parece Ella O la foto De ella Ok El siguiente reto Es para chica Por un tulipán Y es Para Sí, para Que logre cruzar la piscina Agarrada de lazo Pero sin mojarse los pies Vamos a ver El que logre La primera Que logre pasar Al otro lado Sin mojarse los pies Ah, se mojó los pies Para abajo Para todo Vamos a ver La siguiente La siguiente Es la Jennifer Vamos a ver Vamos a ver Si logra pasar Al otro lado Sin mojarse los pies Ay La Jennifer Se lo gana Siempre hay que dar la vuelta Al otro lado Yo no quería participar Estaba No quería Tú Ay Hija La regal Te volví a Te volví a Te volví a Te volví a Cuando te vas Ahí viene Mi coquita helada Vaya Ya que no ha ocurrido Con todo Ves Choco Más que el Choco Futbolista Para que te refresquen Y te quemen La garganta Y los riñones Ah, se quedaron Pero ya no siguieron Hasta allá Bueno Ok, el siguiente Tulipán Es Para La primera Chica Que Se dé La mejor Vuelta de gato Se delante En la piscina Esta La que se dé La mejor Vuelta de gato Vamos a ver Una por una Una por una Quítense Así Ya ves que no cae En recto Ah Ay No Es la primera Que ha intentado Pero no yo Que ya va Alguien más Alguien más Dale Jenny Dale Dale Ahí te estás No No ¿Qué pasa? No No ¿Se puede Alguien más? No Ya lo hiciste Se ganó La zarca faltan dos se lo ganó las arcas es que de lado te tiraste la regate ok el siguiente reto de un tulipán ok siguiente reto para un tulipán es para mujer a comprarlo entonces ella vende vaya siguiente reto por un tulipán y es para la primera chica qué para la primera chica qué le haga el favor a la carmen de quitarle ese burrito porque estaba ya muy gorda el primero que necesita el burrito a la carmen ya no puedo correr en la pobre anda con toda la la carrera corre ella dijo y la voy a sorprender el domingo y comer mira la camina demostró que con arancionas corre carmen y te lo comen la angie corre jaja cabal un burrito debemos puesta adelante que dijo la tuya el plato ah el plato y que lo botaste que hiciste jajaja ok siguiente y último tulipán bueno vamos por un llavero enseñe cual llavero porque después nos digan por cual el de osito el de osito vaya ok el siguiente reto vamos también por esecito ok el siguiente reto es para la primera chica que me traiga hasta aquí un chacalín 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 primera chica o primer bichito que traiga hasta aquí un chacalín bosque o pescadora vieja es que ya me gané muchos premios y quiero dejar en las demás concurses eso mismo dije yo aquel día cuando 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 de la cocina la chica para que todo para que para que a mi marina dejé que se metiera en la piscina si no solo vos no 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 chacalín va a los niños también va a los niños pesqueros de chacalines se animó la vez si te quería hacer un favor fíjate la campana ya ganó no la campana nada nada no que no nada nada el de chacalín no es de correr es de agarrar un chacalín mirabe la vez ya llegó y se fue de último y ahí anda a ver si anda viendo si agarra uno eh allá está de culumbrón al otro lado ahí 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 anda la vez de culumbrón ve ahí anda la gente de culumbrón también mire un chacalín bichas ahí andan los otros bichas de culumbrón también ve ahí y la Wendy que anda haciendo y ni que la sabe que es un chacalín en el tenso no es de bromas en el dos no se ce cara venga mire qué veloz va la heidi corriendo porque se animó porque se hace por piso es cierto traigan el chacalín, ay dios, tanto chacalín que hay y no hay nadie traje un chacalín mire la Angie, mire la Angie, así ves que a ella Angie es un chacalín no un salmón ha visto lo que pecan con vara, ajá, pecando con vara allá se metió la ella, ahí viene la Bessy, vamos a ver si trae el chacalín, vamos a ver si trae el chacalín ah pues no, no lo trae todavía, a ver si olor a chacalín, ajá, cabal, chacalín sudado allá tiró el popo a la piscina, digo al agua, vamos a ver si ahí encuentra uno está choco, no va a verlo ahí está ya tienen que ser camarón cabal ahí puede ir a la piscina te le va a salir una anguila ya la soltó ya se me hagan un piscina ya se me hagan un piscina a los hombres un pescado a a a a